Saludos, soy Coquita Hino y en este mini segmento voy a estar hablándoles de un libro que discutimos en el episodio 003 de Star Wars, que fue Star Wars Death Troopers de Joe Schraber. En aquel momento solo había leído la primera parte, pero ya lo terminé. Y aunque me tardé demasiado en terminarlo, realmente el libro es bastante fácil de leer en el sentido que tiene letras bastante grandes y adicional, los capítulos son bastante cortitos y eso ayuda a que te desees seguir leyendo capítulos y no te canses mucho en un solo capítulo. El libro tiene en la contraportada un poster que presenta básicamente la misma portada del libro extendida. Recordemos que el libro es sobre zombies y seis sobrevivientes tratando de escapar de ellos. Joe Schraber presenta varios elementos de Star Wars, o sea, presenta una historia de zombies completa, o sea, que bien pudo haber sido una historia de zombies con cualquier otro personaje, pero a pesar de que leí muchas críticas de que no implementaba mucho sobre Star Wars, yo en mi opinión personal entiendo que sí lo hizo. Hay muchos elementos de Star Wars, hay personajes de Star Wars en el libro y entiendo quizás es que las personas quisieron ver un poquito más. Para mí fue suficiente para emocionarme en algunas partes de, o sea, en algunas partes de emocionarme demasiado y para que le sigan leyéndolo hasta la última palabra. El libro al final también tiene el principio de, o varios capítulos de otro libro, el libro es el Star Wars Fate of the Jedi Outcast, pero esa parte yo no la he leído, no les puedo decir nada de eso, pero tiene al final eso, ese principio del otro libro. Búsquenlo, lo recomiendo, es excelente, no se van a arrepentir si eres fanático de Star Wars 100% o conoces a alguien, es un buen regalo, pero si no eres 100% fanático, o sea, solamente has visto las películas y te gusta el género, te gusta el género del horror, te gusta leer, te gustan las películas de Star Wars, vas a poder disfrutarlo. Hay personajes muy conocidos, así que... y como también implementan nuevas razas y nuevos personajes, pero vas a encontrar elementos que te van a conectar con las películas. Así que nada, este fue un iniciamiento de Itivirus, soy Coquita Hino, y recuerden buscar Star Wars The Troopers, un anuncio novedo. Itivirus ¡Gracias!